¿Qué significa la universidad en el mismo año? No significa que tengamos las mismas oportunidades, porque... Encontré un hueco en las oportunidades, entonces en Golden Corporation buscamos apalancar un poquito las oportunidades de un lado con el otro a través del autoconocimiento y el desarrollo del networking. Lo que más me apasiona de impulsar Golden Corporation es la cantidad de gente a la que podemos impactar y la cantidad de gente que está teniendo más oportunidades, que está sabiendo manejar mejor sus emociones, gestionar sus reacciones, gestionar su comportamiento, aprendiendo de los espacios que nosotros brindamos. Y lo más grande que hemos logrado ha sido justamente espacios muy grandes donde podemos compartir toda esta información y donde hay tanta gente impactada. El tema de anticipar el futuro es indispensable porque como sociedad vivimos mucho del llegó algo, ahora qué hago. Y es indispensable que seamos capaces de anticipar un poco qué va a pasar para que cuando las cosas empiecen a pasar nos agarren con los dos pies sobre la tierra y con mucha más capacidad de reacción. Que se atrevan a hacerlo, que el que no se atreve no aprende, entonces es mejor atreverse a aprender, caerse y volver a intentar que quedarse parado en sus sitios. Gracias. Gracias.